sus papás, sus abuelos, vamos a avanzar. Les saluda, como todos los martes, en el proceso Juan Yucra, para una clase más de Historia Universal. El día de hoy, pues vamos a estudiar a Roma, la civilización más importante, más poderosa de la Antigüedad, Roma. Pero antes de estudiar a Roma, hay algo pendiente, chicos. Les habíamos dejado unas preguntas domiciliarias. Así que vamos a arrancar resolviendo esas preguntas que quedaron pendientes la semana pasada. Buenos días, chicos, buenos días. Así es. Este material sobre Grecia les entregamos ya. Esto lo hemos visto. Acá hay teoría, que podemos leer, que nos va a servir. Está esto, como también las diapositivas que les he enviado. Y habíamos resuelto la práctica 3 sobre los griegos. ¿Recuerdan? Atenas, Esparta, las guerras médicas, las guerras del Peloponeso, la democracia, la filosofía, etcétera. Todo lo que habíamos revisado la semana anterior. Muy bien, pero quedó esto pendiente. Esta es la tarea de ustedes, la domiciliaria. Así que ahora vamos a resolverlas. Y ustedes, pues, me van señalando cuál es su respuesta. ¿Qué consideran que es la alternativa correcta? A ver, ya, entonces, recordando la clase la semana pasada. A ver, ya me están anotando, me dicen que en la número 1 es la A. A ver, a ver, los territorios de la antigua cultura griega. ¿Qué abarcó el territorio griego? A ver, hemos visto mapas la semana anterior y dijimos que los griegos se ubicaron en la península de los Balcanes. ¿Cierto? En la península de los Balcanes. Así que esto es territorio griego, en efecto. A ver, así es, siguen mencionándome la A, ya, islas del mar Egeo. Decíamos que el mar Egeo es el mar que se encuentra bañando las costas de Grecia. Y en ese mar Egeo hay numerosas islas donde los griegos se establecieron. E hicieron comercio marítimo en ese mar. Así que las islas del mar Egeo, sí, también es territorio de los griegos. Parte de Asia Menor. ¿Recuerdan que los griegos colonizaron partes de Asia Menor? Sí, donde estaban las ciudades como Mileto. Como, claro, donde vivió Tales de Mileto, correcto. O la Magna Grecia, que es la parte sur de Italia que los griegos llegaron a colonizar. Llegaron a poblar allí, hasta que más adelante los romanos los conquistan. Entonces, sí, los griegos también habitaron en la Magna Grecia y en parte de Asia Menor. En Italia y en Turquía actualmente. Así que, muy bien, encontramos a los griegos y su cultura, sus conocimientos, sus artes, en todos esos territorios. Así que la respuesta es la A. Muy bien, la A. Así que, tueros, calderón, así es, la A. Muy bien, pasamos a la B. A ver, en Atenas, a la clase social terrateniente, con todos sus derechos, ¿cómo se les llamaba? ¿Qué nombre se le coloca a aquellos que tenían todos sus derechos? Aquellos considerados ciudadanos. Recuerda que habían ciudadanos y no ciudadanos. Los que no eran ciudadanos eran los metecos. Los metecos eran los extranjeros que vivían en Atenas. Y los esclavos, obviamente, tampoco eran ciudadanos. ¿Ya? Entonces, ¿a quiénes sí se les llamaba ciudadanos? A ver. A ver, tueros, Jason, calderón, me dicen la D. A ver, los eupatrias, ¿sí? Se les llama eupatrias. En tiempos de la democracia se les llama eupatrias a los ciudadanos. ¿Correcto? ¿Ya? En cambio, en Esparta, a los, a la clase terrateniente, es decir, aquellos que recibían grandes tierras por parte del Estado, para que ya no se preocupen en las cuestiones económicas y solo se preocupen en convertirse en los mejores guerreros de Grecia, ¿sí? Le hemos llamado espartiatas. Así es. A los ciudadanos guerreros de Esparta. Muy bien. Entonces, así como me lo han indicado, la D es la clave en esta pregunta 2. Bien. Tres. Más sobre Esparta. A ver. ¿Recuerdan? Ilotas. Ilotas. Sí, así es. Correcto. Así es. Los ilotas. Muy bien, Tueros. Los ilotas, recordamos, eran los ciervos que pertenecían al Estado Espartano, que eran entregados a los guerreros espartanos para que trabajen para ellos en la agricultura, pero como eran muchos, podían ser 20 ilotas por un guerrero espartano, buscaron reducir el número excesivo de ilotas a través de criptias. Y estas criptias eran cacerías de ilotas. Muy bien. Ahí está. A ver. La cuatro. El Erecteón o Erecteón era un monumento arquitectónico de... Cuando hablábamos de Atenas, en el estilo de Pericles, habían destacado dos templos principales. Grecia. El Partenón. Grecia. Grecia. Claro, el Partenón y el Erecteón. Así es. El Erecteón, que tiene unas columnas en forma de mujer, pues es un monumento griego, por supuesto. Si estamos estudiando Grecia, obvio, pues la respuesta tenía que ser Grecia, ¿no? Pero esta fue una vieja pregunta de admisión, ¿sí? De una universidad. Así que, pues, así vienen. Ahí está. Ya, cuando vayan, pues, a Grecia, a Atenas, algún día, pues, van a visitar el Erecteón, el Partenón. Tienen que subir, pues, a la Acrópolis de Atenas. Muy bien. En la cinco, la última, a ver, en el territorio griego abundaban las montañas. Los valles más bien eran pequeños. Esto, esta característica geográfica generó que los griegos de la antigüedad se aíslen, viven aislados unos de otros. Formen sus ciudades y las ciudades terminaron siendo, pues, independientes. Unas de otras. Muy bien. Entonces, si las ciudades eran independientes, ¿ya? ¿Qué decimos? Hemos visto la semana pasada que en lo político, en lo político, ya, a ver, la A dice que en Grecia nació la democracia. Eso está bien. En Grecia nació la democracia. Pero hay que utilizar lo que nos están colocando. Nos plantean una cuestión geográfica. De que es un territorio montañoso que aísla a los griegos en pequeñas zonas que se van a convertir en ciudades independientes con el tiempo. Entonces, en materia política, esto va a influir en que se formen polis, pero que estén separados unos de otros. Ya, aquí marcó la C, la fragmentación en polis. Decíamos que los griegos no se unieron políticamente. No llegaron a formar un solo gran estado. No, los romanos se van a unir y los egipcios, los mesopotámicos lo hicieron, pero los griegos no. Los griegos eran una suma de ciudades. Hicieron alianzas militares para pelear contra los persas, sí, pero no constituyeron un solo gran estado. No había un gobernante para todos los griegos. Cada ciudad tenía sus propios gobernantes. Hasta que, bueno, fueron conquistados y ya la situación cambió. Muy bien, aquí la respuesta es la C, como varios me han estado, pues, señalando. Ya, la C es la C. ¿Está bien? La democracia sí nació en Grecia, pero la alternativa A no tiene que ver con lo que están planteando. O sea, la democracia no es una consecuencia de que ellos vivan en un territorio montañoso. En cambio, que vivan separados y formen ciudades independientes, llamadas polis, sí es un, digamos, algo que se dio por influencia geográfica. Obviamente no hay determinismo geográfico, pero sí hay una influencia, de todas maneras, de la naturaleza sobre el hombre. Muy bien, entonces, tenemos las respuestas que quedaron pendientes de la domiciliaria. Ya, ahí están. Ok. Bien, ya después revisamos las preguntas de ropa. La 5, la 5, a ver, aquí está la C. Ya, muy bien. Entonces, después vamos a revisar sobre Roma. Este material es enviado por intranet. Y están, pues, en la parte final, están las preguntas que vamos a ver. Uy, hay un montón de teoría. En la parte final están las preguntas. Ya, pero eso lo vamos a resolver en la parte final de la clase. Primero vamos a ver la teoría. Aquí está. Aquí está. Muy bien, chicos. Entonces, el día de hoy nos toca estudiar a Roma. Ahí está. Yo quiero ir a Roma, muchachos. Quiero tomar mi foto. Quiero entrar a este lugar. ¿Cómo se llama este lugar? El Coliseo. Es una, claro, una de las maravillas que Roma nos ha dejado, que todavía existe en nuestro tiempo, el Coliseo. Así es, el Coliseo romano. Ya, imagina estar sentado, pues, en el interior y ver, pues, cómo pelean gladiadores. Aunque a mí ese espectáculo me habría causado rechazo en ver cómo la gente se mata en vivo, en directo. Pero los romanos disfrutaban de esa violencia en los coliseos. Muy bien. Ahí está el Coliseo romano. ¿Ya? ¿En qué tiempo se construyó? ¿Quién lo construyó? Pues, vamos a verlo, ¿no? En el desarrollo de la clase. Muy bien. Bueno, lo primero sería ubicarnos. ¿Dónde queda Roma? Claro, Roma está en el país que hoy se llama Italia, ¿no? Eso no es problema para ninguno. A ver, ¿qué están anotando los chicos? Hay un video para ver qué pasaba dentro del Coliseo romano. Sí, bueno, en YouTube pueden encontrar documentales sobre el Coliseo romano y ver, pues, ¿no? El significado, lo que se realizaba allí. Dentro del Coliseo no solo peleaban los vendedores, los mejores de toda Roma, sino que también, inclusive, se simulaban batallas, se simulaban combates entre barcos. Imagínense, llenaban todo eso con agua y metían barcos y luchaban allí. Imagínense, estar viendo eso en directo, ¿no? Ahí sentado, ¿no? Es mejor que nuestro cine 4D, ¿no? Es mejor que eso, ¿no? Ya, pero estamos con la ubicación. Ya, entonces, para ubicarnos, vamos nuevamente a utilizar este mapita. Así que del Perú tendríamos que irnos a Europa. Ahí está Europa. Aquí está el país de Italia, ¿no? Muy bien, como sabemos, Italia está al sur de Europa. Ahí está Italia. Su capital en la actualidad es Roma. Por herencia, bueno, por ese pasado grandioso que tienen los italianos, ser descendientes de los romanos. Y vemos que en los alrededores se encuentra un gran mar llamado el Mar Mediterráneo. Al Mediterráneo, cuando se acerca a Roma, a Italia, le llamamos el Tirreno. Ya, muy bien. Ahí está, entonces. ¿Dónde estaba Grecia? Grecia estaba aquí. ¿Sí? Ahí está Grecia, ¿no? Esta es la península balcánica. Y esto es la península itálica, donde Roma surgió. Muy bien, pero... Con el tiempo, Roma va a conquistar todo esto. Roma va a conquistar gran parte de Europa, también parte de Asia, y todo el norte de África. Entonces, si agrandamos el mapa, todo lo que aparece en el mapa en estos momentos, va a ser conquistado por Roma con el tiempo. Ya, muy bien. Dejamos esto, ya que solo lo uso para ubicarnos un poquito mejor. Muy bien. Ahí está. Entonces, decimos que Roma se ubica en la península itálica. Mira, esta península es esta que tiene la forma de una bota. Ahí está la bota. Y la ciudad de Roma la encontramos aquí. La encontramos ya en este lugar, por donde pasa un río, el Tíber. Ahí vemos el río Tíber. Así que en las orillas de este río Tíber es que se levantó la ciudad de Roma. Muy bien. Italia, que está aquí, se encuentra entre varios mares, como vemos. El Tirreno, el Adriático, el Jónico, y más al sur, o todo esto en verdad, es el mar Mediterráneo. Ahí está. También al frente encontramos tres grandes islas. Córcega, Cerdeña y Sicilia. Muy bien. Es el mapa de la ciudad de Roma. Muy bien. Esa ciudad llegó a ser la más poderosa de la antigüedad. Claro, hemos visto que en la antigüedad existieron otras ciudades importantes, como Bapilonia, o Tebas de Egipto, o Atenas, Esparta, Tebas. Pero, pues, de entre todas las ciudades de la antigüedad, Roma llegó a ser la más poderosa. Y fue el centro de la más grande civilización esclavista. El esclavismo, el modo de producción que estamos estudiando, pues, llegó a su máximo desarrollo con los romanos. Esto significa que Roma llegó a tener, pues, un número tremendo de esclavos que sirvieron para hacer, pues, las construcciones, los trabajos agrícolas, mineros, etc. ¿Cómo nació Roma? A ver, cuando se habla del origen de la ciudad de Roma, se utiliza una leyenda. La leyenda de Rómulo y Remo. Inclusive, cuando ustedes viajen a Roma, a Italia actualmente, ya, ojalá que tengan más oportunidades que uno. Ya, yo todavía no conozco a Roma, un día. Ustedes tengan mejores oportunidades, chicos, y para eso, pues, tienen que estudiar, ¿no? Tienen que trabajar, pues, hay que forzarse, más que nosotros inclusive. Ya, acá vemos una escultura llamada la Loba del Capitolio. Acá aparecen Rómulo y Remo, dos hermanos, gemelos, que fueron salvados por la Loba, fueron amamantados por ella, según una leyenda. Entonces, de estos, Rómulo va a ser el fundador de Roma. Entonces, esta escultura se encuentra, hasta hoy, en Roma, en recuerdo a esos orígenes. Pero estos son orígenes legendarios, mitológicos. Es decir, es un origen fantástico el que le estamos dando. Y esto, en verdad, no fue así, no fue realmente así. Esa escultura es real, ¿no? La que estamos viendo. Pero la historia que aquí se menciona no es real. Es solo una leyenda. Es solo una leyenda. Por eso mencionamos origen legendario. Rómulo y Remo fueron hijos, según la leyenda, de una princesa llamada Rea Silvia. Una princesa que estaba encerrada. Encerrada por un tío. Un tío que no quería que ella tenga hijos. Y esos hijos reclamen, pues, el poder en la ciudad de Alba Longa, donde todo esto había ocurrido. Pero ella, a pesar de su encierro, conoció a un dios que se le presentó. Según la leyenda, ¿eh? Es Marte, el dios de la guerra. Los griegos le llaman Ares. Los romanos le llaman al mismo dios Marte. Marte y Rea Silvia, pues, tuvieron un amorío y Rea Silvia dio a luz a Rómulo y a Remo. Y a Rómulo y a Remo los iban a matar. Ese tío abuelo malvado, Amulio, para que no los maten, pues, a Rómulo y a Remo los dejaron en el río Tíber. En un cesto, en una canasta. La canasta se quedó atrapado en la orilla del río y la loba llegó y lo rescató. La loba, dicen, había perdido a sus crías. La loba Luperca, así tiene un nombre la loba, Luperca los salva y los amamanta, como si fueran sus crías. Y así se salvaron. Y ellos, de grandes, podrán fundar Roma. Ahora, no es que esta leyenda sea cierta, ¿no? No creemos que realmente una loba los haya salvado o que sean hijos de un dios. Entonces nos preguntamos por qué los romanos inventaron esta leyenda. Para engrandecer sus orígenes. Porque no es lo mismo decir, ah, sí, nosotros descendemos de una persona común. A decir, pues, que ellos son hijos del dios de la guerra. A decir que son hijos de una princesa. Y esa princesa era descendiente de un guerrero troyano. Uno que se salvó de la destrucción de Troya por parte de los griegos. Me refiero a Eneas. No es lo mismo, pues, decir que es el hijo de un campesino. A decir, pues, que es un descendiente, los romanos, de un guerrero troyano. Y del dios de la guerra, ¿no? Los romanos crearon esta leyenda fantástica para engrandecerse y así justificar su poder. Que con el tiempo tendrán son de distintos pueblos que ellos dominaron. Así es. Nunca falta que el amigo que nos cuenta, ah, sí, yo hice tal cosa, que conocía a tal famoso, que viajé por todos lados, que mi abuelito era, pues, este, no sé qué, ¿no? Pues, quiere tal vez engrandecerse, ¿no? Para justificar algo, ¿no? Las leyendas se crean para justificar el poder, pues, de algún grupo sobre otros. Muy bien. Ya, lo que aceptamos es que Rómulo fundó Roma. Fundó Roma. Ya cuando él fue grande, se vengó de ese tío abuelo que lo quiso matar de pequeño, liberó a su madre. Entonces, Rómulo, pues, fundó la ciudad de Roma, en las orillas del río Tíber, donde la loba los había rescatado de la muerte. Pero Rómulo también mató a su hermano, Remus, para ser el único líder de los romanos. Y así nació, pues, la ciudad de Roma, supuestamente. Esto ocurrió en el año 753 antes de Cristo. Entonces, ese año empezamos, pues, la historia de Roma. Bien. A ver. Cuando Rómulo fundó Roma, lo hizo acompañado de un grupo de hombres. Muy bien. ¿Cómo les vamos a llamar a esos hombres? A los fundadores de Roma. ¿Cómo les vamos a llamar a los descendientes de esos fundadores de Roma? Les vamos a llamar los patricios. Los patricios eran la nobleza de Roma. La clase dominante. ¿Por qué eran los que dominaban? Porque ellos decían ser los descendientes de los fundadores de Roma. ¿Ya? Entonces, una de estas familias patricias podía decir, sí, mi antepasado, el que inició mi familia, fue el mismísimo Rómulo. ¿Ya? Entonces, de esa manera, los patricios tenían alcurnia, tenían linaje. Es decir, tenían un antepasado, tenían antepasados importantes. ¿Ya? O al menos decían tenerlo, ¿no? Muy bien. Como ellos eran la nobleza, ellos van a controlar los cargos de gobierno. Los cargos políticos recayeron en manos de los patricios. Ellos eran los reyes, después los cónsules, los senadores, los patricios. Ellos, además, eran dueños de grandes tierras. Y en esas tierras tenían esclavos. ¿Ya? Por acá vemos, pues, a un par de patricios. Se nota, pues, porque están bien vestidos. Cuando ustedes vean en alguna película antigua, pues, de Roma, un hombre vestido así, con un traje blanco, con partes en púrpura, pues, esa era la ropa elegante de la época. Es como hoy, pues, que te vistas con un, ¿no? Un terno bonito, ¿no? Con una corbata, pues, este, de calidad, pues, igual en ese tiempo se vestían así. En cambio, esta ropa de aquí es más humilde, ¿no? Porque los que están acá no son la nobleza, sino los plebeyos. ¿Ya? Acá vemos a la nobleza, los patricios. Sabes que la ropa también, pues, identifica, lamentablemente, a la gente, ¿no? ¿Por qué ropa más cara, pues, que otra? Los plebeyos, los plebeyos eran el pueblo romano. Los plebeyos no tenían linaje como los patricios. ¿Qué significa no tener linaje? Que los plebeyos no podían decir, ah, sí, mi antepasado fue Rómulo. Porque los plebeyos no descendían de los fundadores de Roma. Los plebeyos descienden de aquellos que llegaron a Roma cuando Roma ya estaba fundada. En su origen, los plebeyos eran extranjeros. Es decir, no eran los romanos fundadores. Con el tiempo, sus descendientes nacieron en Roma y tuvieron descendientes allí. Entonces, a ellos les llamamos plebeyos. Los plebeyos, o la plebe, no eran ciudadanos inicialmente. Ellos no tenían los mismos derechos que los patricios. Pero lucharon por tener los mismos derechos. Esa historia romana es una historia en la que los plebeyos, eran hombres libres, pero pobres, lucharon por tener los mismos derechos que los patricios. Y al final lo consiguieron. Fueron reconocidos como ciudadanos, con los mismos derechos que los patricios, aunque no con la misma riqueza. Muy bien. Y aquellos que no eran libres y no tenían ningún derecho, eran los esclavos. La clase explotada, pues, en Roma. Eran un montón los esclavos. Eran la población más numerosa dentro de Roma. Y sabemos que los esclavos se obtenían de las guerras. Como este esclavo que vemos al costado, aquel que está encadenado, ¿no? Lo han capturado en una guerra, así que lo están llevando para, pues, que luego los vendan. Y quien lo compre, pues, va a ser su amo. Así que estamos viendo que la sociedad se dividía en tres grupos. Patricios, plebeyos y esclavos. Una sociedad clasista esclavista. La historia de Roma se divide en tres periodos. La monarquía, la república y el imperio. ¿Está bien? En la monarquía hay reyes gobernando. En la república ya no hay reyes. En la república van a haber cónsules elegidos en unas asambleas y también un senado. Y en el imperio es que gobiernan los emperadores. ¿Ya? En el imperio ya los cónsules y senadores tienen muy poco poder. Ahora es el emperador el que manda. ¿Está bien? Entonces, chicos, no vayan a pensar que en toda la historia de Roma existieron emperadores. No. Emperadores únicamente existieron en el último periodo. En el llamado imperio. Por algo le llamamos así. ¿Está bien? Entonces, no es lo mismo hablar de la historia de Roma a hablar de la historia del imperio romano. El imperio romano es solo la última parte de la historia de toda Roma. ¿Está bien? Profe, entonces, Rómulo, el que fundó Roma, ¿fue el primer emperador de Roma? No. No fue emperador. Fue rey. Los emperadores van a existir todavía mucho después. ¿Ya? Si Roma fue fundada en el año 753 a.C., pues el primer emperador recién aparece en el año 29 a.C. O sea, más de 700 años después. Rómulo no fue el primer emperador de Roma. Fue el primer rey. Pero es lo mismo. No es lo mismo rey que emperador. Un imperio es cuando ya han logrado dominar a otros pueblos. Los han sometido. En el tiempo de la monarquía, Roma no dominó prácticamente a nadie, ¿no? En cambio, en el tiempo del imperio, Roma ha dominado un montón de pueblos. Entonces, allí es que podemos hablar ya de emperadores. ¿Está bien? Entonces, son tres periodos y vamos a estudiar a esos periodos. Me dicen, ¿Había un emperador que era en los mongoles? Pues, en esta época, viven mongoles, sí, en el norte, en Asia Central, al norte de China. Inclusive, hubieron mongoles que se acercaron a Europa. Ya, a finales de esa historia romana, mongoles, conocidos como Hunos, llegaron hasta el Imperio Romano. Tal vez se refiere a Atila, que fue un emperador mongol o un emperador de los Hunos, que se acercó, pues, al Imperio Romano con la intención de conquistarlo, ¿no? Bien, a ver, ahí está. También he colocado fechas para que tengan una idea de, pues, en qué tiempo estamos, ¿no? Ahí está, monarquía, república e imperio. Muy bien, sigamos. A ver, la monarquía. Como hemos dicho, la monarquía es el primer periodo de la historia romana. La monarquía empezó cuando Rómulo fundó Roma, en el 753 a.C. Y así Rómulo se convirtió en el primer rey. Y cuando hablábamos de reyes, estamos hablando de una monarquía. La monarquía. Así es. En cambio, las repúblicas, como nuestro país, pues, no tienen reyes. Tienen gobernantes elegidos por la población por un periodo corto. Es decir, somos una república. Roma también va a ser una república. Esta va a ser la segunda parte. A ver, el poder se centró en un rey. Este rey era elegido, curiosamente. Había una asamblea que elegía al rey. Y el rey tenía un gobierno vitalicio. Es decir, de por vida. Eso es lo que caracteriza a un rey. Que gobierna de por vida. En cambio, un presidente en una república, su gobierno es corto. Es temporal. A menos que sea un dictador que se quiera mantener todo el tiempo. Pero en sí, los presidentes, pues, tienen un gobierno corto. Muy bien. Aparte de un rey, había un senado. Que era un consejo de patricios. Ahí estaban sentados las cabezas de las familias patricias. Y ellos se aconsejaban al rey. Muy bien. Bueno, en tiempos de la monarquía, Roma todavía era un estado débil. O sea, Roma uno era, pues, la primera potencia. Uno era grandiosa. Era uno más. Uno más. Y estaba rodeado de pueblos más antiguos, más desarrollados, más fuertes. Pero con los años, Roma también se desarrolla. Se hace fuerte. Y va a llegar a derrotar uno tras otro a esos pueblos. Pero eso no ocurre en la monarquía. Eso va a ocurrir en la república. Y el imperio, cuando se expanden y dominan. Por ahora, Roma era todavía, pues, un pueblo débil. Ahora, existieron siete reyes en este tiempo de la monarquía. A esos reyes los vamos a agrupar en dos dinastías. La dinastía latina y la dinastía etrusca. En la dinastía latina encontramos a Rómulo. Y también Numa Pompilio, Anco Marcio y Tulio Hostilio. En la dinastía etrusca encontramos a estos otros tres. Tarquino el Antiguo, Servio Tulio y Tarquino el Soberio. Una primera pregunta que nos hacemos es, ¿por qué hablar de dos dinastías? Porque, a ver, en la primera dinastía llamada Latina, porque estos son reyes latinos. Los latinos son el pueblo que vivía en Roma y en otras ciudades de alrededor. ¿Qué lengua hablaban estos hombres? Pues, latín, ¿sí? El latín. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de la dinastía latina, estamos hablando de un tiempo en la que los gobernantes de Roma eran reyes de la propia Roma. En cambio, cuando hablamos de la dinastía etrusca, estamos hablando de que Roma estaba gobernada por gente que no era romana. Los etruscos eran un pueblo que vivía al norte de Roma, al norte de Italia, y ellos conquistaron Roma. Así como nuestros incas fueron conquistados por españoles, y tuvimos gobernadores y luego virreyes españoles, no incas, sino españoles, igual los romanos tuvieron gobernantes extranjeros durante la dinastía etrusca. Estos tarquinos, Servio Tulio, no son romanos, son etruscos. A ver, me están preguntando en qué es la diferencia del latín del castellano, o si son lo mismo. Pues, el castellano es una evolución del latín, ¿sí? De latín han surgido diferentes lenguas llamadas romances, y una de estas es el castellano. Así que nuestro idioma ya procede del latín, ¿sí? Y por la invasión española a América, es que nosotros, pues, utilizamos esta lengua, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien. Sigamos. ¿Nadie conquista a nadie? ¿Cómo, cómo es eso, tueros? A ver, ya, entonces, aquí sí, acá los etruscos llegaron a conquistar a Roma. ¿De acuerdo? Por eso vemos reyes etruscos gobernando a los romanos. Pero estos reyes etruscos aportaron también, hicieron construcciones que modernizaron a Roma, como la cloaca máxima, que vemos acá debajo. La cloaca máxima es un conjunto de canales, en nuestro tiempo diríamos un alcantarillado. Sí, sabemos que debajo de nuestras casas hay un sistema de desagüe, de alcantarillado, para llevar, pues, de nuestras casas, ¿no?, a otra zona, nuestros desechos. Pues igual, o algo similar, tenía Roma. ¿Sí? Una cloaca máxima. A ver, ¿me están anotando algo? Ah, ya, 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 ok. Muy bien. Pero una conducción destacada de este tiempo, que se le atribuye a Tarquino el Antiguo, fue la construcción del circo romano. El circo. Acá, en esta parte, vemos al circo, que fue mejorado con el tiempo. Por acá pueden ver esto. Ahí está. Algunos confunden entre el circo y el coliseo romano. Acabamos de ver, en una imagen grandota, al coliseo romano. No es lo mismo, como vemos. Esto es el circo romano. En el circo, lo que vemos es una gran pista ovalada. ¿Para qué? Para que caballos en cuadrillas, como en la imagen que está acá al costado, una imagen que saqué de una película, Benjur, tal vez hayan visto Benjur, ¿ya? Los caballos así, en cuadrillas, compiten, corren, dan varias vueltas sobre esta pista del circo. Entonces, si ese tipo de deporte se daba en el circo romano, decimos que el circo era un hipódromo. Para nosotros, eso es un hipódromo. Ajá. Muy bien. Claro, la antigua película de Benjur. La nueva no la he visto todavía. La antigua película. ¿Ya? Muy bien. Entonces, no es lo mismo hablar del coliseo que del circo. En el coliseo, pelean los gladiadores. En cambio, en el circo, ya compiten en carreras los romanos, así es, con su cuadrilla de caballos. ¿Ya? Muy bien. De todas maneras, eran dos lugares de espectáculos que los romanos iban a ver. Solo que los romanos no peleaban como gladiadores. Eran sus esclavos los que peleaban. Como los romanos sí podían subir a estos carros y competir. Por eso se dice que el deporte nacional de Roma era, pues, esto, ¿no? La carrera de caballos. Iban al circo a competir, a observar, ¿no? A apostar, ¿no? Ya, circo y coliseo, ¿no? Eran lugares, pues, que frecuentaban para divertirse. Así es. Un circo es un hipódromo en la actualidad. Ya, muy bien. Entonces, el primer circo se construyó en tiempos de la monarquía, con Tarquino el Antiguo. Muy bien. En cambio, el coliseo romano, ese que vimos hace un momento, vamos a verlo otra vez, corresponde a tiempos del imperio romano. ¿Ya? Así es. Listo. Ah, antes todavía, antes. Antes. Bien. Tarquino el Soberbio fue el último rey que tuvo Roma. ¿Qué pasó? Este Tarquino el Soberbio, como se le conoce, pues, se convirtió en un rey déspota. Abusivo, ¿no? Que hizo lo que le dio la gana, ¿no? Terminó provocando que los romanos se subleven. Para liberarse de los etruscos. Para echar a este Tarquino el Soberbio. Y así ocurrió. En el año 509 a.C. Se produjo una rebelión romana con patricios y plebeyos. Esta rebelión fue dirigida por Junio Bruto. Tarquino el Soberbio fue derrotado. Tuvo que irse con los etruscos de Roma. Y así los romanos se liberaron de los etruscos. Y antes de elegir a un nuevo rey, prefirieron cambiar el gobierno. Cambiar la organización de gobierno. Ya no tendremos rey, dijeron. En adelante, vamos a elegir a magistrados, a funcionarios, pero por tiempos cortos. No como los reyes que estaban de por vida. Entonces, con Junio Bruto, en el año 509 a.C. Nació la República Romana. Una de las repúblicas más antiguas que la historia registra. En la actualidad, la mayor parte de los países del mundo son repúblicas. Pues Roma fue una de las antiguas repúblicas que surgió. Muy bien. Para nosotros, la República Romana es el segundo periodo de la historia de Roma. Hay tres periodos, sabemos. Monarquía, República e Imperio. El Imperio todavía es después. Empezó cuando cayó Tarquino el Soberbio. Y terminó la República cuando un hombre tomó el poder total. Ese hombre se llamó Octavio. Se hizo llamar Augusto. Y él se convirtió en el primer emperador de Roma. Y con él ya hablamos del imperio. Entonces, hasta antes que Octavio haga eso, es que se dio en Roma la República. La República, viendo las fechas, llegó a tener como 500 años de duración. Muy bien. Entonces, si en la República ya no hay un rey y tampoco hay emperador, ¿quién es gobernado en Roma? En ese tiempo. Pues lo tenemos acá, en este esquemita. A ver, ¿quiénes gobernaban Roma? Tenemos una asamblea conocida como Senado. Que ya existía en la monarquía. En el Senado, decíamos, estaban las cabezas de las principales familias patrices. Los senadores que están allí, controlaban a los demás magistrados. Es decir, los senadores fiscalizaban el trabajo de los cónsules, pretores, cuestores, etc. Y el Senado dirigía la política exterior. Es decir, decidía si Roma entraba en una guerra o firmaba la paz con algún pueblo extranjero. O firmaba algún acuerdo comercial. Así que todo lo exterior lo decidía el Senado. También habían asambleas populares, llamados comicios, donde se reunían plebeyos y patricios, cuando ya eran considerados iguales. Y en estas asambleas se aprobaban las leyes y se elegían a los magistrados. Se elegían a los cónsules, ediles, etc. Por otro lado, están los magistrados. Lo que para nosotros serían, pues, alcaldes, el mismo presidente. Para ellos, pues, los magistrados. Los magistrados ejercen el gobierno. Y aquí tenemos a los magistrados más importantes. Tenemos a los cónsules. Ellos dirigían los ejércitos de Roma. Tenemos a los pretores, que eran los jueces. Los ediles, los alcaldes. Los cuestores se encargaban de llevar las cuentas de Roma. Tenemos también al tribuno de la plebe. Este es importante. Fue dos veces pregunta de la Universidad de San Marcos por quiénes fueron o qué poder tuvieron estos tribunos de la plebe. A ver, sabemos que el término plebe significa plebeio. Tribuno significa defensor. Los tribunos de la plebe eran los defensores del pueblo romano, de la plebe romana. ¿Y cómo lo defendían? Pues, a ver, como en el Senado están sentados únicamente patricios, gente de la nobleza, en el Senado se pueden plantear leyes, se pueden plantear cosas que perjudiquen a los plebeyos. Entonces, un tribuno de la plebe que puede hacer, ir al Senado, y cuando escuchan, cuando ve que los senadores patricios van a aprobar algo que perjudique a la plebe, un tribuno podía vetar esa decisión. Y cuando ellos vetaban, anulaban la decisión. Los tribunos de la plebe tenían el poder de vetar, es decir, de anular cualquier decisión de cualquier otra autoridad. Y así ejercían una defensa sobre los plebeyos. ¿Ya? Claro, pero en política puede que un tribuno pueda ser sobornado, pueda ser amenazado de muerte, puede ser, pues, hay maneras, ¿no? En política, lamentablemente, de jugar, pues, de una manera sucia, ¿no? Que los romanos eran políticos muy hábiles. ¿Ya? Entonces, la figura del tribunal de la plebe fue importante porque era una manera para defender los intereses de la clase baja. Bien. Ahora, en tiempos normales, en tiempos de paz, o también en tiempos de guerra, pero donde Roma esté ganando la guerra, Roma era gobernada por cónsules, senadores, asambleas, y habían cuestores, pretores. Pero solo cuando se daba una situación muy grave, en un caso excepcional, en la que Roma esté en peligro de caer, solo en esos casos se nombraba a un dictador. Es decir, una persona que asume el mando total. ¿Ya? Cuando se elige al dictador, el dictador asume los poderes de todos los demás. El poder del cónsul, de las asambleas, del senado, de los tribunos, todos los poderes recaen en el dictador. Eso hacían únicamente en casos de gravedad. Cuando, por ejemplo, estén perdiendo una guerra, que Roma está amenazada, entonces nombraban a un dictador. Porque cuando una persona es la que toma todas las decisiones, lo puede tomar de una manera rápida. Acá no, acá esto demora, porque hay muchas personas involucradas en el gobierno. Pero como le estamos dando demasiado poder a una sola persona, ese poder duraba solo seis meses. Seis meses. Pasan los seis meses y el dictador pierde automáticamente su poder, y el poder que tenía regresa a los demás. Así manejaron la política los romanos. ¿Ya? Acá en esta imagen vemos, pues, al senado. Ahí están sentados, ¿no?, esta gente. Bien vestidos, como hemos visto antes. Ahí están discutiendo, pues, lo que le interesa a Roma, ¿no? Ahí están, se vuelven grandes oradores, como también nuestros políticos, ¿no? Que saben hablar muy bonito, sobre todo en tiempos de campaña. Como ahora, ¿no? Muy bien, ahí vemos el senado romano. La institución más importante de la política romana en tiempos de la república. Bien, los plebeios lucharon por ser iguales en derechos a los patricios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque eran marginados. Porque los patricios eran los que ocupaban únicamente los cargos de gobierno. Los plebeios lucharon. Una primera lucha fue la rebelión del Monte Sacro. Es decir, los plebeyos se fueron de Roma. ¿Te imaginas que todos los pobres se fueran de la ciudad? Pues, los plebeyos se fueron de Roma. Se fueron al Monte Sacro, que es un monte cercano a Roma, para decirle a los patricios, quédense con Roma, quédense con su ciudad. Ustedes la fundaron, es cierto. Quédense con su Roma. Nosotros fundaremos nuestra propia ciudad. Los patricios fueron y le rogaron a los plebeyos que regresen, como en esta imagen se puede observar, ¿no? Regresen, porque los patricios necesitaban a los plebeyos. Pues, los ricos no pueden controlar, ¿no? No pueden defender una ciudad sin la gente de condición baja, ¿no? Lo necesitan. Hay trabajos que ellos nunca van a hacer. Necesitan a la gente, a la plebe en este caso. Entonces, los plebeyos aceptaron volver a Roma, pero con condiciones. ¿Qué condición? Pues, una de ellas, que a partir de ese momento, los plebeyos tengan quienes los defiendan. ¿Quiénes fueron ellos? Los tribunos de la plebe, que acabamos de explicar. Tenían el poder de anular cualquier decisión del Senado o de otra institución que perjudique a la plebe. Así aparecieron los tribunos de la plebe, porque los plebeyos fueron a protestar. Las protestas permiten estos cambios. Si no hubiéramos salido a protestar, bueno, yo no pude, pero mucha gente salió a protestar, pues, Merino tal vez sería nuestro presidente, dictador en este momento. Igual, las protestas, pues, que existían en Roma, a lo largo de la historia, ¿no? Muy bien. Ya está. También, esta protesta permitió que se elimine la esclavitud por deudas. En ese entonces, si un plebeyo se prestaba dinero y no podía pagar porque los intereses son elevados, porque, bueno, su situación económica terminaba siendo esclavo de su acreedor, ¿sí? No te puedo pagar, entonces las leyes lo convertían a él en esclavo del otro. Pues, se eliminó esa esclavitud por deudas. Sin embargo, la esclavitud todavía sigue, de aquellos prisioneros de guerra, ¿no? Pero ya no de los que estaban endeudados. Muy bien. Entonces, comenzaron también a elaborarse leyes escritas, ¿ya? Cada vez más o mejores leyes escritas por parte de los romanos. Y así nació el derecho romano. El derecho es el conjunto de normas. Normas que son necesarias para ordenar la sociedad. Imagínate una sociedad sin normas, sin leyes. Donde cada uno pueda hacer lo que quiera, ¿no? Pues, volveríamos al salvajismo, ¿no? Al estado de naturaleza, donde el más fuerte se impone. No. Ya, entonces, los romanos entendieron eso y van a comenzar a crear muchas leyes para ordenar a su sociedad. Y tantas leyes crearon. Fueron leyes mejor hechas que las leyes de Mesopotamia, de Egipto. Inclusive, mejores que las de Grecia. Por eso, consideramos que el derecho romano es el principal aporte de este pueblo a nosotros. Nosotros utilizamos leyes que se basan en las leyes romanas. ¿Ya? Esta pregunta es clásica, ¿ah? ¿Cuál fue el principal aporte cultural de Roma? A nosotros. La respuesta, el derecho romano. Ya, sus leyes. ¿Está bien? Mesopotamia nos dejó la escritura. Grecia nos dejó la democracia, la filosofía. Roma nos ha dejado su derecho. ¿Está bien? Sus leyes. Aquí tenemos ejemplos de algunas leyes de los romanos, como la ley de las doce tablas. Así se le conoce a las primeras leyes escritas que los romanos tuvieron. ¿Qué, profe? ¿No todas las leyes eran escritas? No. Hay leyes que no son escritas, pero que existen. Leyes que se cumplen porque son costumbres, pero no están escritas. No todo lo está escrito. Hay normas que no se escriben, pero se cumplen. Los romanos consideraron que era mejor la ley escrita porque cuando está registrado, pues, no se puede alterar al antojo de alguien. Es mejor que esté escrito para evitar, pues, interpretaciones antojadizas. Los romanos nos van a heredar un derecho escrito. Muy bien. ¿Cuál fue la importancia de la ley de las doce tablas, aparte de que fue la primera ley escrita? Que en esa ley se consideró como iguales ante la ley a plebeyos y a patricios, a la nobleza y al pueblo. Entonces, con la ley de las doce tablas, están haciendo la igualdad jurídica, la igualdad ante la ley, entre patricios y plebeyos. La igualdad jurídica, porque en riqueza no eran iguales. Los patricios eran más ricos, obviamente, que los plebeyos, pero al menos son iguales ante la ley. Poco a poco los plebeyos hasta podrán asumir cargos de gobierno. Hasta podrán casarse entre ellos ahora. Me refiero a un plebeyo con una patricia, una plebeya con un patricio. Antes estaba prohibido el matrimonio entre personas de distinta clase social. Ahora no. Mediante la ley Canuleya se permitió el matrimonio entre patricios y plebeyos. Mediante la ley Licinia se estableció que de los dos cónsules que se elegían, uno de ellos podía ser plebeyos. Y así se abría una puerta para que un plebeyos pueda llegar a ser cónsul. Es decir, un jefe militar. Uno de los cargos más importantes de la República Romana. Entonces, poco a poco, plebeyos y patricios como que se están acercando en derechos. Mediante la ley Ogulnia se permitió que los plebeyos puedan también ser sacerdotes. Antes no, solo podían ser sacerdotes patricios. Muy bien. Entonces, estas leyes nos permiten ver cómo pues estaba naciendo el derecho romano y cómo estaba naciendo esta idea de igualdad entre todos los hombres libres, sean de la nobleza o sean del pueblo. Esto obviamente no aplicaba para los esclavos. Los esclavos no tenían ningún derecho. Esto era para plebeyos y patricios. Muy bien. ¿Cómo fue que Roma comenzó a ser la ciudad dominante en la antigüedad? Pues a través de guerras. Guerras. Y una de las guerras más importantes fue las guerras púnicas. Las guerras púnicas. ¿Ya? Antes de las guerras púnicas, Roma era una ciudad más. Después de las guerras púnicas, Roma va a ser la primera potencia de la antigüedad. Así que como vemos, las guerras púnicas explican cómo Roma se convirtió en la civilización dominante en la antigüedad. Entonces, ¿contra quiénes pelearon los romanos en las guerras púnicas? ¿Contra quiénes? A ver, en este mapa podemos observarlo. Muy bien. A ver, por un lado tenemos a los romanos. Ahí está la ciudad de Roma. Y los romanos en este momento han dominado gran parte de Italia. ¿Ves? La bota está dominada por Roma. Lo dice el color que aparece. Color medio marroncito. Claro, todavía falta mucho por dominar. Pero Roma está empezando, ¿no? Su expansión. Su gran expansión. Muy bien. Roma quería dominar las islas de Córcega. Cerdeña. Sicilia. Pero, ¿qué ocurre? Que esas islas estaban dominadas por otro pueblo. Mira el color verdecito. Está aquí también. Como acá. Pues, aquí ubicamos a una ciudad llamada Cartago. Cartago dominaba el norte de África. Aquí queda un país llamado Túnez, actualmente. Y dominaba Cartago también una parte de lo que hoy es España. España, es España actualmente. Y también Cartago dominaba Córcega, Cerdeña y también una parte de Sicilia. Muy bien. Entonces, ¿qué vemos? Que Cartago era la potencia que dominaba en esta parte del mundo. ¿Ya? ¿Dónde? En el Mediterráneo. Occidental. Más allá está el Mediterráneo Oriental. Mediterráneo Occidental. Entonces, para que Roma sea el número uno en esta parte del mundo, tenía que derrotar a Cartago. La pelea entre ellos se le conoce como las guerras púnicas. Muy bien. Roma se enfrentó a Cartago entre los siglos tres y dos antes de Cristo. Hay algunos que no manejan esto de antes de Cristo. Y se confunden, profe, ¿por qué bajamos de tres a dos? Porque así es cuando hablamos de antes de Cristo. ¿Sí? Entonces, todo el tiempo anterior al nacimiento de Cristo, pues, se contabiliza de esa manera. De más a menos. ¿Ya? Entonces, decimos que las guerras púnicas subieron en los años doscientos tantos y terminaron en los años ciento tantos. Siglo tres al siglo dos. ¿Ya? Va de esa forma. Ya a partir de la próxima clase, ya todo va a ser después de Cristo. Y ahí sí las fechas no nos van a confundir. Porque todo es en ascenso. ¿Sí? Año uno, año dos, año cien, año quinientos. Todo en ascenso. Muy bien. Bueno, ¿por qué se pelearon? Ya hemos dicho. Cartago y Roma se pelearon por el control del Mediterráneo Occidental. Donde había un comercio intenso que cada uno quiere dominar. Por ahora domina Cartago. Pero Roma quiere tomar su lugar. Correcto. Como hoy diríamos, pues, Cartago es Estados Unidos y Roma es China, digamos, ¿no? Pues, así como dicen que China va a ocupar el lugar de Estados Unidos, Estados Unidos, más adelante, todavía no, pues, Roma quería ocupar el lugar de Cartago como la potencia dominante en el Mediterráneo. Fueron tres las guerras púnicas. En la primera guerra, Roma derrotó a Cartago en el mar y así Roma pudo dominar con el tiempo las islas de Córcega, Cerdeña y Sicilia y dominar el mar Mediterráneo y el comercio. Pero luego hubo una segunda guerra púnicas en la que los romanos casi fueron derrotados. Casi, debido a que Cartago en la segunda guerra tuvo a un genio militar en sus filas. ¿Cómo se llamó este hombre? Pues, lo vemos acá montando un elefante, un elefante de guerra. En la antigüedad se usaban elefantes en la guerra. No solo caballos o camellos, también elefantes. Pues, el hombre que está sentado aquí, bueno, esto es una imagen nomás de una película, se llamó Aníbal. Y ese hombre, un gran conquistador, un gran estratega militar del pasado, no era romano, él era cartaginés. Entonces, él, ya con sus guerreros, inclusive que iban en elefantes, no se ven a todos, pero era un ejército importante, salió de Hispania para invadir Italia. Y así avanzó Aníbal con sus elefantes, con sus cartagineses y entró a Italia. Y los romanos salieron a derrotarlo. Como están peleando en Italia, pues los romanos eran más, junto con sus aliados. Pero los romanos perdieron todas las batallas contra Aníbal en el territorio italiano. Aníbal con menos hombres los derrotaba. Porque el número de hombres no necesariamente define la victoria. La estrategia era muy importante, ¿no? Y Aníbal era un gran estratega. Sin embargo, los romanos van a tener también otro gran estratega, llamado Escipión. Y Escipión, en vez de pelear contra Aníbal en Italia, lo que hizo fue atacar Cartago. Atacar Cartago. Ir a África. Como Cartago fue atacada, entonces Cartago le pidió a Aníbal y a sus hombres que regresen. Y Aníbal regresó. Estuvo a punto de tomar Roma, pero ahora se vio forzado a regresar, a salvar Cartago. Y en África se encontraron los dos grandes, Aníbal y Escipión. Y en la batalla decisiva, la batalla de Sama, en el África, pues Escipión, el romano, terminó derrotando al cartaginés Aníbal. Aníbal huyó, más adelante fue asesinado. Escipión había ganado en el África y siguió atacando a Cartago hasta que conquistó Cartago. Cartago fue derrotado, entonces, en la Segunda Guerra Púnica. Escipión regresó a Italia vencedor. Y fue recordado en la historia como Escipión el africano. ¿Qué significa esto de africano? El conquistador del África. El conquistador de estos africanos. Es decir, los cartagineses no eran de piel oscura. No todos los que viven en el África son de piel oscura. Entonces, le llaman así el africano por haber conquistado a esta potencia africana como era Cartago. Hubo después una Tercera Guerra Púnica en la que Roma destruyó completamente a Cartago. Porque a pesar de que Cartago ya no era una amenaza militar, porque había caído, seguía siendo una importante ciudad comerciante. Y eso no le convenía a los comerciantes romanos. Cartago fue totalmente destruida. Su gente fue convertida en esclava. Cartago fue borrada del mapa. Y así Roma dominó todo lo que antes era de los cartagineses. Ahora ellos los dominan. Muy bien. Esto sumado a que los griegos ya habían caído, como vimos la semana anterior, y Macedonia estaba débil, igual Egipto, Mesopotamia, Persia. Pues de todas las potencias que había en la Antigüedad, Roma se convertía, luego de esta victoria, en la primera potencia de la Antigüedad. Muy bien, entonces no se olvide las guerras púnicas, en la que Roma venció a los cartagineses. Bien. Roma siguió conquistando ya a otros pueblos. Y así Roma crece. Roma se ha convertido en la primera potencia en estos tiempos de la república. Pero acá hay un problema ahora. Cuando ellos crearon la república, con un senado, con magistrados, con asambleas, era para una ciudad pequeña. Pero ahora Roma gobierna un territorio enorme debido a las conquistas. De tal forma que el régimen que habían establecido va a mostrar cada vez más incapacidad de gobernar. Claro, no es lo mismo que te digan, encárgate de cuidar a dos de tus sobrinitos, de tus primitos, no sé, pues a que te entreguen, pues, diez, quince, entonces ya no puedes controlarlo. Igual, pues, va a tener problemas políticos el Estado romano en esta república. Roma creó un imperio comercial en el mar Mediterráneo. Ellos le llamaban Mare Nostrum al mar Mediterráneo. ¿Qué significa Mare Nostrum? Esto está en latín, en el idioma de ellos. Significa nuestro mar. Los romanos consideraban que el Mediterráneo era el mar de ellos porque conquistaron, vamos a buscar un mapita, aquí los romanos con el tiempo van a llegar a conquistar todos los alrededores del mar Mediterráneo. El Mediterráneo es esta parte blanca que aparece en el mapa. Los romanos llegaron a conquistar todos los alrededores del mar Mediterráneo. Todos. ¿Ya? Por eso le llamaron al Mediterráneo un mar nuestro, un mar romano. ¿Ya? Aquí en este mapa vemos todo lo que Roma llegó a conquistar con el tiempo. Por ahora, solamente esta parte. ¿Ya? Luego conquista Grecia y así fue avanzando. A ver, regresemos a donde estábamos. Aquí. Bien. Ahora que hay un comercio dominado por los romanos, hay comerciantes ricos en Roma. Y como los patricios no era dedicarse a los negocios, ellos tenían grandes tierras y esclavos, fueron plebeyos quienes llegaron a tener éxito y convertirse en ricos comerciantes. Entonces, a ellos vamos a llamarles caballeros o equites. Este es un nuevo sector social. Los caballeros eran los comerciantes adinerados. ¿Ya? Ellos eran de origen plebeyo, ya que los patricios no se dedicaron inicialmente a estas cosas, a los negocios. Ellos consideraban que eso no era para ellos. Claro que la mayoría de plebeyos seguían siendo pobres, pero ahora vemos un sector de la plebe enriquecida. Y con los negocios, inclusive llegaron a existir plebeyos más ricos que los patricios. Pero claro, eran una minoría. La mayoría de plebeyos seguían siendo gente pobre. Hay un montón de tierras conquistadas por Roma en este tiempo. A esas tierras conquistadas le llamamos ager públicos. Y estas tierras fueron repartidas entre los patricios. El Estado romano había prometido que iba a entregar las tierras conquistadas a los guerreros. Y los guerreros eran patricios y también plebeyos. Sin embargo, Roma le dio tierra únicamente a los patricios, ya que los que gobernaban eran patricios. Esto no le gustó a los plebeyos. Los plebeyos van a exigir que les entreguen tierras también. Sobre todo porque en este tiempo los plebeyos se habían empobrecido. ¿Cómo empobrecido? Lo que pasa es que los plebeyos tuvieron que dejar sus casas, sus pequeños negocios, tuvieron que dejar sus pequeñas tierras sin trabajar e irse al ejército, irse a la guerra. Porque Roma había prometido tierras a los victoriosos. Muy bien, pero ahora que han ganado, los plebeyos no han recibido tierras. Ellos han regresado a sus casas y han encontrado sus negocios ya cerrados, sus tierras abandonadas. Ven que sus familias se han empobrecido y ven con cólera que los patricios se han enriquecido mucho porque han recibido enormes tierras por parte del Estado. Ese descontento va a generar ¿qué cosa? Va a generar guerras civiles. Es decir, luchas entre patricios y plebeyos. Se van a pelear entre ellos por las tierras que habían conquistado juntos. Si juntos habían conquistado, ¿no crees que debían darles a los dos? Sí, pues, pero a veces en política no se hace eso. Se prefiere pues a los que están arriba. Muy bien. Además, con tantas conquistas, se había logrado obtener muchísimos esclavos. Decimos entonces que el sistema esclavista creció grandemente en Roma. Pero eso también va a generar que los esclavos, pues, ante su número, ante su explotación, se levanten, como va a ocurrir con el esclavo Espartacus. O Espartacus. Ajá. El más famoso esclavo rebelde que tuvo, pues, Roma en su historia, ¿no? Así es. ¿Ya? Espartacus. No, Espartacus es otro, ¿no? Espartacus es el que hace brincos, creo, ¿no? En otro lado, ¿no? Ajá. Es Espartacus. Ahora hablamos sobre Espartacus. Espartaco en castellano. Muy bien. Bueno, a ver, cuando los romanos conquistaron a los griegos, asimilaron de los griegos su rica cultura. Y a la cultura griega le hemos llamado cultura helena. Entonces, Roma se helenizó cuando conquistó a, así es, ¿no? La Isitao, ¿no? La Isitao, donde vive Espartacus. ¿Sí? El que come frutas como dulces, ¿no? Este es Espartacus. ¿Ok? Muy bien. Entonces, por un lado, Roma asimila la cultura de los pueblos dominados, sobre todo la cultura griega. Sabemos que mucho de la cultura romana es provino de provino de Grecia. ¿Sí? Por eso hablamos de una cultura greco-romana. Pero también los romanos trasladaron su cultura a los pueblos conquistados. De tal forma que a partir de ahora, no solo los romanos van a hablar latín, sino también los pueblos dominados. O no solo los romanos van a utilizar el derecho, las leyes que habían creado, también los pueblos dominados. Entonces, por un lado, Roma asimila la cultura de otros, como la griega. Por otro lado, los romanos están difundiendo su cultura. Y a esto último le llamamos romanización. ¿Sí? Los pueblos dominados asimilan la cultura romana, romanización. Bien. ¿Quién son estos hombres que aparecen acá? Pues son dos hermanos apellidados Graco. Los hermanos Graco. ¿Qué hicieron ellos? Ellos lucharon por la aprobación de la ley de reforma agraria. ¿Y qué es eso? La ley de reforma agraria era aquella que establecía que las tierras que habían sido conquistadas debían ser repartidas nuevamente. esta vez debían ser incluidos no solo los patricios sino también los 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 plebeyos. Así es, los plebeyos. Era lo justo. Si ambos habían logrado las conquistas, esas tierras que habían sido prometidas debían ser repartidas entre ambas clases. y para que pueda luchar por la reforma agraria Tiberio Graco el hermano mayor se convirtió en tribuno de la plebe. Ya saben, ¿no? Quienes eran los tribunos de la plebe, los defensores de la plebe, los que podían vetar decisiones de otros. Muy bien, como Tiberio Graco luchó por la aprobación de la de la ley agraria los patricios terminaron asesinándolo para que no se dé esa reforma agraria. Tras su muerte, su hermano Cayo asumió el el cargo de tribuno. Bueno, fue elegido y Cayo luchó también por la reforma agraria y luchó por la ley frumentaria que era una ley para obligar al Estado a digamos a costear parte del trigo para que el trigo llegue a la gente a un precio más barato y así también enfrentar el problema de la pobreza que los plebeyos tenían. Pero a Cayo Graco también los patricios lo van a buscar. Cayo Graco también va a morir. Entonces, recuerda a los hermanos Graco que se convirtieron en tribunos de la plebe como aquellos que lucharon en defensa de los plebeyos y murieron en eso. Bien, tras la muerte de los hermanos Graco es que los plebeyos dijeron entonces ¿qué nos queda? Nos queda tomar las armas y enfrentar a los patricios y por eso hablamos de las guerras civiles. La lucha entre patricios y plebeyos. ¿Cuál es la causa de la pelea entre ellos? El reparto de las tierras que habían conquistado. Muy bien, ahí está. Estas guerras civiles llevaron a la república a la crisis. Claro, se están peleando entre romanos. Entre romanos. Ahora, hemos dicho que se pelean patricios contra plebeyos. Pero habían dos partidos políticos que son los que van a estar promoviendo la guerra. Siempre hay políticos pues involucrados. Tenemos al partido senatorial también llamado partido optimate. Aquí se encontraban los patricios más conservadores. Le llamamos conservadores aquellos que no quieren cambios. No quieren cambios. Si los plebeyos plantean la reforma agraria los patricios conservadores dicen no, no a la reforma agraria. Que sigan las cosas como están. Claro, porque les convenía a ellos, ya que ellos habían recibido grandes tierras. El otro partido era el Partido Popular. Estaba integrado por patricios, pero por patricios que sí estaban de acuerdo con las reformas. Ellos estaban de acuerdo con la reforma agraria. ¿Y por qué ellos querían beneficiar a la plebe? Porque gracias al apoyo de la plebe que van a conseguir querían ellos ocupar importantes cargos de gobierno. Muy bien. Ahí está. En medio de las guerras civiles van a aparecer los triunviratos, el primer y el segundo triunvirato, que son temas también muy conocidos en la historia de Roma. Muy bien. acá les mencionaba a Espartaco. Aquí lo vemos. Bueno, esta es una imagen que saqué de la serie Espartaco, que tal vez lo han visto en Netflix. Ahí está, donde aparece Espartaco, aparece Gánicus, Crixus, gladiadores, eran pues gladiadores de élite ellos, pero son esclavos de todas maneras, esclavos que tienen que matar a otro esclavo, a otro gladiador para divertir a los romanos que están pues sentados en los coliseos. Este Espartaco se levantó y con él pues miles de esclavos romanos, decenas de miles de esclavos, ¿ya? Ahí, sí, 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 a ver, me están anotando, a pesar que dice Espartacus, a pesar que le llamaron Espartaco, él no es de Esparta, él no es de Esparta, más bien, como este hombre mostró dotes de lucha, ¿sí? Mostró una entrega pues en los combates entre gladiadores, es que le pusieron el apodo de Espartaco, ¿ya? por el recuerdo de los espartanos del pasado, ¿no? Los espartanos ya eran el pasado, ¿ya? ¿Está bien? Pero no es que él sea de Esparta, él era de una región llamada Tracia, él era un Tracio, ¿ya? Esparta está otro lado, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, él fue un esclavo que Roma consiguió en esa zona de Tracia, es un esclavo de los romanos, se sublevó contra la esclavitud en Roma, junto a otros gladiadores, y esclavos comunes. Pero a la larga, el poder de Roma fue tan grande que todos estos rebeldes fueron derrotados. Y Espartaco y los demás, pues, fueron asesinados, ¿no? A pesar que Espartaco perdió, pues, su rebelión fue la más importante, rebelión esclava en la historia romana y una expresión, pues, del descontento de los esclavos. Claro, imagínate nacer esclavo, pues, en ese tiempo, ¿no? O que seas libre y te conviertan en esclavo, como ocurrió con Espartaco, ¿no? Muy bien, los que derrotaron a Espartaco están aquí, Craso, un hombre muy rico en Roma, un caballero, y también Pompeyo, un gran general que Roma tuvo, ¿no? Ya, no es Espartacus nuevamente, ¿ya? Es Espartacus o Espartaco, como decimos en español. Ahí está. Así que, este primer Tumbirato surgió después de la derrota de Espartaco. Decimos Triumbirato porque fue un pacto entre tres personas. Tri, ¿no? Tres. ¿Quiénes fueron estos? Julio César, Pompeyo, y Craso. Ellos pertenecieron a distinto grupo político. Julio César era del Partido Popular, Pompeyo del Partido Senatorial, y Craso era un caballero. Perdón, chicos. Muy bien. Ellos pactaron una alianza entre un general muy reputado en Roma, entre un hombre muy rico que va a poner el dinero, y un político muy hábil como Julio César. La idea era sumar influencias, recursos, para llegar a los cargos más altos en la República Romana. Muy bien. Además, como ellos pertenecían a distinto grupo, su alianza era para evitar más guerras civiles. Ya se había dado una guerra civil. Ya Roma se ve desangrado. Había que evitar nuevos enfrentamientos. Así que, el primer triunvirato fue un éxito inicialmente. Llegaron a ocupar importantes cargos. Grasso ocupó un puesto militar, pero cuando fue enviado a Mesopotamia a conquistar ese territorio, murió. En cambio, cuando Julio César fue enviado a conquistar las Galias, las Galias es lo que hoy llamamos Francia, en Europa, Julio César destacó como un gran conquistador y derrotó a los galos, a los antepasados de los franceses. Y Julio César tenía el apoyo de un ejército ya que lo idolatraba. Julio César, lleno de ambición, decidió tomar el poder total en Roma. Julio César fue con su ejército vencedor en las Galias a Roma, a la capital para tomar el control de Roma y el gobernar. ¿Está bien? Pero Pompeyo y el Senado decidieron enfrentar a Julio César. Entonces, Pompeyo y Julio César se enfrentaron en una guerra civil. ¿Sí? ¿Quién ganó en esa guerra civil? Ganó Julio César, quien derrotó en la batalla de Farsalia a Pompeyo. Y el Senado también fue derrotado en esa guerra civil. Entonces, ¿qué le quedó al Senado? Pues, darle todo el poder a Julio César porque éste había ganado. Y así, Julio César se convierte en el dictador de Roma. En la República Romana, ¿a quién llamamos dictador? Aquel que asume el poder total. Pero por un tiempo corto, recuerda, eran seis meses. Ajá, pero Julio César dijo, no, yo no voy a ser dictador por seis meses. Voy a serlo de por vida. Dictador vitalicio. ¿Ya? Si a él no lo hubieran asesinado, como en la imagen, Julio César se habría convertido en el primer emperador romano. ¿Ya? No es el primer emperador porque en un rato lo van a asesinar. ¿Ya? De todas maneras, fue un dictador. Ahora, cuando él fue a Egipto, porque allí había escapado Pompeyo, su rival, fue a Egipto y allí conoció a Cleopatra. Cleopatra era la reina de Egipto, era la esposa del faraón Ptolomeo de Egipto, pero Cleopatra quería ser la faraón y para eso tenía que deshacerse que matar a su esposo. Así que Cleopatra, al ver que llegaba Julio César, pues, se unió a él. ¿Sí? Se unieron sentimentalmente, bueno, íntimamente, ¿no? Sabemos del amorío entre Cleopatra y Julio César. Con una pequeña diferencia de edad, ¿no? Unos cuarenta años que separaban a Julio César, que ya pues estaba viejo, de una joven Cleopatra, que pues, digamos, pues, ya, lo dejó a Julio César, pues, prendado, ¿no? Muy bien. Entonces, Cleopatra se convirtió en faraona porque se deshicieron de su esposo. Ella fue la última faraona de Egipto. Por ahora, ella está en el poder y es aliada de Julio César, que se ha convertido en el hombre más poderoso de Roma. Egipto es un reino aliado de Roma porque sus gobernantes, pues, eran, ¿no? Pareja, ¿no? Muy bien. Julio César repartió tierras. Recuerda que él era del Partido Popular y estaba de acuerdo con la Reforma Agraria. Claro, no repartió tantas tierras tampoco. Y también convirtió en ciudadanos de Roma a todos los hombres libres de Italia. También Julio César cambió el calendario. En Egipto existía el calendario el mejor hecho, el calendario solar de 365 días que los egipcios habían creado. Así que Julio César adopta el calendario egipcio para Roma. Obviamente los nombres de los meses tienen que ser otros, no pueden ser pues como en Egipto, no puede ser todo igual, ¿no? Entonces, a esa modificación se le conoce como el calendario juliano. ¿Ya? Y Julio César quiso que su nombre quede para siempre como uno de los meses del calendario. Y ya sabes cuál es. Obviamente. Julio. ¿Sí? Julio. Que hasta ahora le decimos Julio en nombre de este señor. Julio. Muy bien. Cuentan que después de Julio gobernó Octavio quien se va a hacer llamar Augusto. Augusto. ¿A qué te suena Augusto? Este Augusto dijo yo también quiero mi nombre en el calendario. Y como yo gobierno después de Julio César como yo soy hijo adoptivo de Julio César pues tomó el mes siguiente el mes de agosto como le llamamos nosotros. ¿Ya? Ahí está el origen también de ese otro nombre. Ah, también cuentan que en esos años Julio tenía 30 días y agosto solo 29 perdón Julio tenía 31 días y agosto solo 30. No puede ser dijo Augusto mi mes tiene que tener igual cantidad de días que Julio. ¿Ya? Disculpen el error. Entonces se le quitó un día a febrero febrero tenía 29 quedó con 28 ahora y así agosto va a tener 31 días igual que Julio como ha quedado hasta la actualidad. Y 28 y febrero pues con menos días. El calendario Juliano más adelante este calendario fue modificado por la iglesia católica y llegó a nosotros con el nombre de calendario gregoriano. Pero nuestro calendario proviene de Roma y a su vez proviene de Egipto. El calendario que usamos en la actualidad. Bien, ¿quiénes querían matar a Julio César? Los senadores. Ellos habían aparentado pues haberse rendido y ser leales a Julio César. pero en el fondo querían matarlo porque veían que si Julio César se mantenía en el poder la república iba a desaparecer ya que este hombre iba a tomar el poder total. Así que un día que Julio César fue al Senado ya lo alejaron de sus guardias como Marco Antonio y en un descuido de él los senadores sacaron sus puñales como en la imagen y lo mataron. ¿Ya? Le dieron 23 puñaladas al dictador Julio César. Lo mataron. Uno de ellos era Marco Antonio. Marco Antonio curiosamente había sido adoptado como hijo adoptado como hijo por Julio César y aún así le clavó el puñal. ¿Ya? Marco Bruto le clavó el puñal a Julio César. Pues Julio fue asesinado. ¿Qué pasa ahora? Pues tres hombres de Julio César se unieron y crearon el segundo triunvirato. ¿Quiénes eran ellos? Eran Marco Antonio Lépido y Octavio. Octavio era hijo adoptivo de Julio César. Así lo había nombrado cuando leyeron el testamento de Julio César. Así que Octavio consideró que era su herencia. Pero Marco Antonio y Lépido que eran generales de Julio César también se consideraron llamados a gobernar. Así que por ahora estos tres se unieron formaron el segundo triunvirato y enfrentaron a los asesinos de Julio César Marco Bruto y los demás senadores. El segundo triunvirato derrotó a Marco Bruto y compañía. Se repartieron el poder pero con el tiempo se pelearon por el poder. A Lépido lo sacaron de la alianza y Marco Antonio y Octavio se van a pelear por el poder en la llamada tercera guerra civil en la última guerra civil de la república. En este tiempo Marco Antonio estaba con Cleopatra. Julio César ya había muerto así que Cleopatra estuvo con Marco Antonio. Ellos van a enfrentar a Octavio. ¿Ya? Pero esta guerra civil la ganó Octavio. Derrotó a Marco Antonio en el combate de Actium o Accio. Tras esta derrota Marco Antonio se suicidó y Cleopatra también. Y así Octavio pudo tomar el control total. Invadió Egipto. ¿Ya? Cleopatra fue la última faraona como dijimos. Egipto ahora es una provincia de Roma. Y Octavio asumió el poder total. Total. ¿Cómo se hace eso? Pues Octavio se nombró cónsul, se nombró tribunos, se nombró censor, es decir, todos los cargos que había recaían ahora en una persona. Y con esto a Octavio lo consideramos el primer emperador de Roma. ¿Ya? Muy bien. Un nombre con el que se le conoce es el de Augusto que significa divino. Y así con él entramos a la última parte de la historia de Roma, el Imperio Romano. Ahí está. Entonces, nuevamente, no se confundan, ¿ah? El Imperio Romano no es toda la historia de Roma. Como hemos visto, primero se dio la monarquía romana, luego la República Romana, y recién ahora el Imperio. El Imperio Romano corresponde a los últimos 500 años de la historia de Roma, en el cual Roma va a tener emperadores. Muy bien. Muy bien. Este Imperio Romano lo podemos dividir en dos etapas. El Alto Imperio, también llamado Principado, y el Bajo Imperio, también llamado Dominado. ¿Cuál es la diferencia? Que el Alto Imperio es el tiempo en que el Imperio Romano vivió su esplendor, su auge, su apogeo, su periodo de grandeza. En cambio, el Bajo Imperio, la palabra bajo nos puede hacer recordar eso, es cuando Roma ya vive su decadencia, su crisis, y al final terminó siendo invadida. ¿Ya? El Alto Imperio es la grandeza y el Bajo Imperio es la decadencia. En el Alto Imperio, los emperadores son conocidos como los prínceps, o príncipes en castellano. Esto significa primer ciudadano. Por eso, a esta parte le llamamos principado. El Senado siguió existiendo y seguían nombrándose cónsules, tribunos, etcétera. Es decir, las instituciones de la República se mantuvieron, pero ya no tenían el poder de antes. Ahora el poder se centraba en el emperador. Muy bien, ¿y quién fue el primer emperador y el más importante, el más grande de todos, pues fue Augusto. ¿Ya? El que habíamos llamado Octavio antes, ahora le llamamos Augusto. O César Augusto, como otros le dicen. César, en honor a su padre adoptivo, Julio César. ¿Ya? Muy bien, Augusto, el primer emperador de Roma. Muy bien, él había ganado la última guerra civil. En las guerras civiles, Roma se había desangrado. Roma estaba debilitándose por las peleas internas. Cuando él llega al poder, se terminaron las guerras civiles. Él impone el orden. Con su poder, pues, evita nuevas guerras civiles. Y por eso se habla de un periodo de paz. En latín, de pax. La pax romana o la pax augusta. Esto se refiere a una época de estabilidad, ya que no se dan nuevas guerras civiles en este tiempo. Esa estabilidad, pues, que queremos, ¿no? Porque cuando hay estabilidad, es que hay crecimiento. Roma va a vivir, pues, crecimiento económico, crecimiento cultural, debido a la estabilidad que estaba consiguiendo en estos años. Por eso se considera, pues, a un gran gobierno el de Augusto. Ahora, para evitar que algún general ambicioso tome Roma y elimine al emperador, era necesario que un ejército esté permanentemente en Roma. A ese ejército se le llama la guardia pretoriana que creó Augusto. Esto es para protección del emperador. En su tiempo, también brillaron los mejores artistas de Roma. Por ejemplo, Virgilio, ahí está, el autor de Leneida. Virgilio y otros poetas fueron protegidos, fueron apoyados por el Estado, por un tal Mecenas, que fue un asesor del emperador Augusto. Así que fue un tiempo de gran desarrollo cultural para Roma. Acá al costado vemos una estatua del emperador Augusto. Otros emperadores. A ver, tenemos a Tiberio, sucesor de Augusto, en su reinado, fue crucificado Jesucristo. ¿Dónde fue crucificado? Pues, en Jerusalén, por acá, donde Jesús había predicado una nueva fe que llamamos el cristianismo. Así que el cristianismo nació como religión en tiempos del Imperio Romano, tras la crucifixión de Cristo. Pero sus seguidores, los apóstoles, irán por el imperio predicando lo que Jesús había predicado antes. Y así poco a poco el cristianismo va desarrollándose dentro del Imperio. Con los años, se convertirá en la religión de los romanos. Por ahora no. Ya, Calígula fue uno de los emperadores más nefastos que tuvo Roma. Terrible Calígula, un asesino, un derrochador, un loco también, que en una ocasión nombró a su caballo, lo nombró cónsul. Recuerda que los cónsules eran jefes militares. Imagínate un caballo como jefe militar. Luego lo nombró senador a un caballo. Calígula fue asesinado por los hombres que debían protegerle, los pretorianos. Y los pretorianos colocaron en el poder a Claudio, que era tío de Calígula. En el gobierno de Claudio se conquistó Britania. Britania es esta isla que está al norte, que hoy llamamos Inglaterra. Tiberio también era otro terrible. Terrible. En sí, la mayor parte de los emperadores pues fueron cegados por el poder y cayeron pues en todos los vicios y excesos. Pocos son los emperadores que realmente aportaron. La mayoría pues se cegaron por tanto poder y riqueza como ocurre. A ver, Nerón, por ejemplo, era también otro de esos nefastos emperadores. Dicen que enloqueció luego que él mató a su madre, su madre que quería manipularlo, la matan. Y Nerón mandó quemar Roma según se dice. No está comprobado, pero Nerón habría mandado quemar la suede a Roma para reconstruirla de una forma más artística después dicen. Y cuando muchos culpaban a Nerón del incendio pues Nerón le echó la culpa a los cristianos quienes fueron perseguidos duramente a partir del reinado de Nerón. En ese tiempo dos líderes cristianos como Pedro y Pablo fueron ejecutados. Entonces empieza una historia de persecución contra los cristianos con Nerón. tenemos después a Vespasiano Vespasiano es el que empieza la construcción del Coliseo Romano. Esta obra que hemos visto ahí está este Coliseo que se ha mantenido después de casi dos mil años todavía está de pie. Bueno ya se ve la parte que está conservada la parte de atrás ya pues está más destruida un museo ya para nuestro tiempo el Coliseo Romano. Qué bonito lugar para ir a visitar Roma algún día. Bien entonces tenemos a Vespasiano cuando construye eso ya recuerda que el Coliseo era el lugar principal escenario donde los gladiadores se enfrentaban. No lo confundas con el circo romano. Muy bien Trajano fue el emperador que logró las últimas conquistas territoriales. Por eso si observamos el mapa que tenemos aquí vamos a observar todo lo que Roma llegó a conquistar. Ahí está un montón de territorios tanto en el continente europeo como en África y Asia. Ahí está ¿no? Desde la actual Inglaterra que ellos llamaban Britania hasta Mesopotamia que nosotros llamamos Irak. ¿Ya? Pasando por los actuales España Francia Italia Grecia Turquía Egipto etcétera ¿no? Un territorio enorme. Fue el imperio más grande de la antigüedad en tamaño en tamaño no. Fue un imperio más grande pero sí fue el imperio de mayor poder en la antigüedad y el mejor organizado pero todo imperio se cae en algún momento como le va a pasar a este. Adriano ya no conquistó nada Adriano estableció las fronteras construyendo murallas en los límites del imperio a esa frontera se le llamaba Limes nosotros decimos límites Caracaya estableció que todos los hombres libres del imperio así no sean romanos van a ser ahora ciudadanos es decir con los mismos derechos que los romanos claro que la mayoría seguía siendo esclavos acá ahora vemos otras obras de los romanos que están de pie hasta el día de hoy como el panteón aquí vemos el panteón que es un templo de los romanos para que adoren pues a sus dioses ya sabes ¿no? los dioses politeístas del inicio Júpiter Marte Venus etcétera muy bien acá vemos un arco del triunfo que mandó construir Constantino un arco del triunfo como preguntó la Universidad de San Marcos se hacía para conmemorar una victoria ¿por qué? se construye este arco y en su superficie se talla escenas de una victoria en el pasado para que esa victoria se recuerde si nosotros construyéramos un arco acá en Lima tal vez tallaríamos escenas de la lucha de Miguel Grau ¿no? de la resistencia de Bolognese y la lucha de Cáceres no lo sé para recordar pues ¿no? a héroes no del pasado igual hacían los romanos ¿sí? entonces este arco de Constantino todavía está de pie en Roma también para conmemorar victoria se construyeron estos estos estas columnas u obeliscos que lo construyó Trajano para también se recuerden sus victorias y ahí se tallaron pues escenas de sus victorias de sus luchas ya ahí está bueno me están preguntando ¿qué victoria conmemora este arco de Constantino? bueno en ese tiempo que gobernó Constantino eran peleas entre romanos en ese tiempo habían guerras civiles nuevamente y bueno pues Constantino luchó contra otros romanos que querían el poder hasta que él pues vence y tiene el poder total un tiempo acá vemos otra obra que también se destaca el acueducto de Segovia Segovia queda en España esta es una obra que hasta ahora podemos ver en España pero así habían otros acueductos también en Italia y otros lugares ¿para qué sirve esto? a ver ves que en la parte superior ves hay un canal por ahí se traslada el agua desde alguna caída de agua en una montaña hasta la ciudad para que los romanos puedan tener en sus ciudades agua directamente de los ríos muy bien entonces era el sistema sedapal digamos para ellos y acá vemos que el agua es utilizado por ejemplo lo calientan y pueden tener una terma las termas eran baños públicos para ellos donde iban pues a relajarse y a conversar ya que era un baño público donde solo varones estaban bien a la parte final ya estamos pues terminando la parte final de la historia de Roma se le llama el bajo imperio o dominado aquí los emperadores se hicieron llamar dominus esto lo traducimos como dueño como señor absoluto ya que los últimos emperadores se sentían dueños del imperio aquí ya no había senado ya las instituciones anteriores quedaron eliminados todo el poder concentrado en el emperador pero pues también eran tiempos de crisis ya que habían otros que se sublevaban queriendo el poder total y así Roma vive una serie de guerras internas que lo debilitan aparte de que como Roma ya no conquista Roma ya no conseguía nuevos botines de guerra Roma ya no conseguía más esclavos y poco a poco todo esto fue perjudicando al estado romano en este tiempo de crisis destacamos a tres emperadores a Dioclesiano quien dividió al imperio romano en cuatro partes a eso se le llama la tetrarquía luego Constantino quien fue el que puso fin a las persecuciones contra los cristianos casi trescientos años después de que empezaron a ser perseguidos esto a través del llamado Edicto de Milán Constantino fue el primer emperador que se bautizó como cristiano muy bien en ese tiempo como ya no había persecución los líderes cristianos pudieron organizarse en una iglesia que le llamamos iglesia católica ya con el tiempo existirán otras iglesias cristianas la primera en organizarse fue la iglesia católica bien también tenemos a Teodosio con Teodosio el cristianismo pasó a ser la religión oficial del imperio ya en la parte casi final de la historia de este imperio romano los romanos abandonaron su culto a Marte a Júpiter y ahora pues se volvieron cristianos o católicos con el edicto de Tesalónica en este tiempo habían empezado las invasiones de los bárbaros los bárbaros eran los pueblos extranjeros a los que Roma no conquistó en este mapa aparecen los germanos en ese tiempo en que empezaba las invasiones Teodosio decidió dividir al imperio romano en dos el de occidente la parte verde y el de oriente la parte amarilla los germanos los bárbaros destruyeron al imperio de occidente en el año cuatrocientos setenta y seis cuando tomaron la misma ciudad de Roma el último emperador que tuvo Roma fue Rómulo Augustulo y así terminó la historia de Roma y también la edad antigua a partir de este momento empezó la edad media que vamos a estudiar la próxima semana bien muchachos entonces terminamos la parte teórica pero aún no acabamos un par de minutos más vamos a la parte práctica ya voy a responder yo una serie de preguntas y le dejaré pues unas preguntas para su casa ya para ustedes a ver a ver a ver ¿qué ciudad se ubicó en el Valle del Asio a orillas del río Tíber en la península Italia? Roma por supuesto Roma muy bien a ver ¿qué sector social dentro de Roma luchó dice contra los patricios para conquistar derechos inclusive peleó contra ellos en guerras civiles así es plebeyos el orden a ver empieza con monarquía termina en imperio monarquía sería la de monarquía luego república luego imperio en la cuatro a ver nos están preguntando en la cuatro por los tribunos de la plebe los tribunos ¿qué función tenían los tribunos? ¿recuerdas? ellos podían ir al Senado y vetar es decir anular lo que el Senado diga que perjudica a la plebe entonces la de ejercer el derecho de veto veto es decir oposición neutralizar algo alguna decisión frente a una ley del Senado muy bien el derecho romano ¿cómo fue que los romanos comenzaron a a aprobar ley en la dos la C ¿ya? recuerdas que todo esto fue debido a que los plebeyos lucharon protestaron los romanos patricios tuvieron que ya está bien vamos a aprobar tal ley tal ley tal ley y así fue formándose el derecho romano por eso voy a marcar a ver voy a marcar dedo los enfrentamientos políticos y sociales entre plebeyos y patricios muy bien están contestando en el chat ya muy bien todos seis principal consecuencia de las guerras púnicas las guerras púnicas cuando vencieron a los cartagineses a ver la de claro a ver dominaron a los cartagineses a ver a ver no 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 en la de dedo dice que los cartagineses dominaron en el mediterráneo no los que dominaron fueron los romanos hegemonía significa pues que ellos dominan muy bien a ver de qué pueblo roma tomó mucho de su cultura griego griego correcto en la 8 correcto en la 8 nos hablan de protestas populares ¿quiénes están protestando? ah los los plebeyos están protestando contra los nobles ¿por qué están protestando? decíamos inclusive se pelearon en guerras civiles ¿por qué? porque no les dieron las tierras a ellos sería sería beso el gran enriquecimiento de la clase alta es decir los patricios y las grandes brechas socioeconómicas con los plebeyos muy bien la 9 a ver nos están hablando de Sila que ganó la primera guerra civil Julio César ganó la segunda Octavio ganó la última guerra civil entonces ¿todo esto a qué se relaciona? a las guerras civiles 9 beso 10 fue el primer emperador de Roma ¿quién fue? a ver un ratito la 6 me preguntan ¿qué es la 6? es la A bien la 10 es la C la A llama a gusto pero también le podemos llamar César a gusto ¿con quién se lo va a hacer? con Trajano ¿cuánto salía? es la C 11 a ver la 6 ¿cuánto salía? la 6 dijimos la la A la A ya la 11 la Iglesia Católica dejó de ser perseguida cuando gobernó el emperador Constantino que deja de perseguir a los cristianos en la 12 pues ¿qué emperador estableció el cristianismo como religión oficial? ¿sí? ahora los romanos son oficialmente cristianos Teodosio ¿Dioclesiano? último gobernante no, no fue Teodosio Dioclesiano hizo la tetarquía último gobernante del imperio romano Rómulo Augustulo fue el último emperador de Roma factor externo que llevó a la caída del imperio romano al ataque de los bárbaros la C invasiones bárbaras y la 15 esto lo hemos visto ¿sí? acá grababan victoria pues esto es el arco de Constantino correcto bien chicos listo entonces nos quedamos aquí nos vemos la próxima hagan la domiciliaria que se encuentren en ese mismo material que se van a descargar de intranet nos vemos chicos cuídense